Santo Evangelio, lunes 7 de abril de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11 Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y él sentado les enseñaba. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley Moisés mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo. Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo, El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó Jesús solo, con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23